La Ceremi de Salud Aysen destaca la importancia de su certificación al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. Estamos seguros de que tenemos una mejor atención a nuestros usuarios porque tenemos nuestros procedimientos estandarizados y sabemos que ellos van a tener el mismo trato desde Arica, Punta Arenas y en todos los lugares de nuestra región principalmente. Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001